Música Otras problemáticas que aquejan a la Marina y que fueron presentados ante el Consejo Municipal son la deficiencia en servicio de energía y educación Según Jesús Alfredo Pérez, el problema del alumbrado público y la infraestructura del parque son temas que aún no han sido resueltos El alumbrado público en la Marina, obsoleto Necesitamos una veeduría ciudadana para todas las obras que se hagan El parque principal, que nos actamos de decir que somos la niña consentida del valle que somos un corredor turístico y el parque principal de la Marina da pena mostrarlo, da pena mostrarlo Desafortunadamente, sí, los medios de comunicación y ustedes no se dan una vueltica por allá Deberían ir en estos momentos, en estos momentos que hubo el huracán el día jueves, hoy hace ocho días, para que vieran cómo está ese parque acabado, quedó acabado y no pasa nada Por otro lado, la educación de la Marina tenía una disminución de la calidad de manera significativa asegura el representante de esta comunidad Sencillamente que la educación es un poco baja las calificaciones y todo en la concentración de desarrollo rural ¿Por qué motivo? Porque fusionaron la concentración y el gimnasio del Pacífico acabando el gimnasio del Pacífico Entonces, parte de la comunidad, si no es la mayoría de la comunidad queremos que regrese el gimnasio del Pacífico porque los muchachos, el campo, pocón, pocón casi siempre es académico y si vemos los egresados del gimnasio del Pacífico todos están bien acomodados y vemos egresados de la concentración de desarrollo rural no veo uno que haya salido adelante La comunidad de la Marina espera que el Consejo le escuche en pro de mejorar su calidad de vida con el mejoramiento de los servicios básicos y una mejor educación para sus hijos